Carlos tiene una vida apacible hasta que le surge la oportunidad de irse de gira con su grupo, dejando atrás su trabajo y su chica y teniendo que hacer frente a sus sentimientos hacia Ana, la cantante y su modo de vivir. Un viaje, un sueño, una lucha interna entre la razón y la pasión, entre dos maneras de ver la vida. Ya la venta en EditorialCírculoRojo.com